Pese a que el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, y algunos funcionarios se encuentran en la clandestinidad, tras la orden de detención que pesa en su contra, la atención en la municipalidad de Chiclayo no ha paralizado. Tal como se puede apreciar, los trabajadores continúan realizando sus labores. El jefe de Recursos Humanos, José Sigüeñas, indicó que convocó a una reunión extraordinaria, donde se designó personal para que se encargue de las gerencias que se encuentran sin funcionarios. Los gerentes de Recursos Humanos, he encargado solamente, porque el que designe es el alcalde, he encargado las gerencias que han quedado acéfalas a los subgerentes respectivos para que puedan cubrir ese espacio momentáneamente. José Sigüeñas corroboró la información que el gerente general César Regalado también se encuentra solicitado por la justicia, por lo que esta área también se encuentra en abandono y no ha sido reemplazado por ningún funcionario, ya que la orden de detención es solo por un tiempo de 24 horas. ¿Qué se ha regalado? ¿Está con orden de detención también? Él está con orden de detención, no sabemos si se presenta o no. Como la orden de detención es por 24 horas, hemos tomado la decisión de esperar que pasen las 24 horas, a ver qué decide también la juez. Mire, ahorita no hay nadie a cargo, porque todavía sigue el gerente César Regalado. Como su pedido de detención es por 24 horas, tenemos que esperar que pasen las 24 horas para ver qué decide la juez. Indicó que debido a la situación actual de los funcionarios, el pago de los trabajadores se ha visto afectado, debido a que la orden para el depósito del dinero existe. Sin embargo, debido a la ausencia del administrador, ésta se verá retrasado. Lo que sí estamos preocupados, y quisiera por favor a través de su medio que aclaren, es que para el día de hoy se iba a depositar a los bancos los pagos de los trabajadores, pensionistas, activos, empleados y obreros. Sin embargo, no, ya lo había autorizado, eso lo hace administración. Sin embargo, con la situación de que el administrador no está, estamos estancados en esa pequeña partecita. Debe haber una demora de repente de este hoy día. En tanto, descartó que las cuentas de la comuna se encuentren intervenidas, ya que la investigación es referente a la autoridad, más no concerniente a la municipalidad. Gracias.